Cómo suscribirte y encontrar trabajo en la plataforma de WordCanada. Hoy vamos a hacer un video tutorial donde explicaré lo que debes hacer paso a paso para registrarte y luego empezar a conseguir trabajos en la plataforma de WordCanada. Quédate hasta el final porque esta información te servirá muchísimo a la hora de ser un freelancer si es que aún no has empezado. Si estás listo, empecemos de una vez. Muy bien, para iniciar es importante que vayas a la plataforma de Google y que escribas WordCanada.com. Te tiene que aparecer una plataforma como esta. En esta plataforma podrás ver las diferentes opciones que tienes. Por el momento vamos a darle clic donde dice registrarse. Le das clic y te tiene que aparecer una página en blanco como esta donde te das solamente dos opciones para crear una cuenta. Contratar un freelancer o trabajar como freelancer. Vas a escoger la que más te convenga o la que necesitemos. En este caso va a ser trabajar como freelancer. Simplemente le damos clic y nos va a llevar al registro de la página. En este registro podemos utilizar nuestro Facebook, podemos utilizar nuestra cuenta de Google o podemos continuar con nuestra cuenta de Apple. Pero también podemos utilizar un nombre, un correo y una contraseña para entrar en esta plataforma. Pero por motivos de este video, obviamente lo vamos a hacer con el nombre, el correo y la contraseña. Una vez tengas el nombre, el correo y la contraseña, te debe aparecer una página como esta. Deberás ir a tu cuenta de correo y revisar los correos que te enviaron. Si no te aparece, busca en la carpeta de spam, donde ahí te aparecerá el correo que te envió o WordCanada. Normalmente es inmediato. Entonces vamos a entrar a la plataforma de Word, de mi correo y vamos a ver el registro. Aquí está. Simplemente le voy a dar en continuar el registro y me aparece una página como esta. Aquí es donde debo elegir o decidir a qué es que me voy a dedicar en WordCanada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenemos programación y tecnología, tenemos diseño multimedia, tenemos reacción y traducción y tenemos muchísimas otras opciones que podemos elegir para poder trabajar en la plataforma de WordCanada. Ahora, por motivos de este video, vamos a elegir programación y tecnología. Debemos especificar un poco más sobre qué vamos a hacer en programación y tecnología. Pero también lo podemos hacer en diseño y multimedia, también lo podemos hacer en redacción y traducción. Es igual. Cualquiera que elijas, deberás elegir las características o especificaciones de cómo vas a hacer el trabajo. Aquí hay diferentes opciones como diseño gráfico, PHP, Illustrator, Java, Suscriptor y otras más. Vamos a elegir diseño gráfico. Una vez elijas la característica a la que te vas a dedicar en la plataforma, te va a pedir o te va a exigir que pongas la experiencia que has tenido en esta herramienta. Por ejemplo, en este caso vamos a poner 1 a 3 años. Le damos aquí, podemos agregarla. Ahora vamos a buscar otra. Vamos a poner 3 características. Vamos a decir, en esta ocasión podemos utilizar, por ejemplo, bueno, no aparece aquí, pero no hay problema. Podemos buscar más. Por ejemplo, Marketing Afiliado o Marketing Online. Podemos darle clic y escribir, no sé, experiencia de 3 a 5 años, agregar. Luego de eso vamos a buscar la última. La última podría ser cualquiera. Por ejemplo, Adobe, vamos a hacerlo. Ponemos la experiencia de 1 a 3 años, la agregamos. Aquí ya tenemos todas las características. Ahora le damos siguiente. En este siguiente vamos a especificar cómo te presentas al resto. Vamos a decir cuál es mi título. A ver, cuál sería mi título. Sería asistente administrativo. Aquí tenemos muchas más opciones o las opciones que quieras elegir. Yo soy, en este caso, un freelancer y trabajo por mi cuenta. Pero también puedo tener una agencia que se encarga del trabajo freelancer por nosotros. Pero en este caso, para este video, vamos a ser un freelancer y trabajo por mi cuenta. Vamos a vincular un portafolio que puede ser los trabajos que yo he hecho o los trabajos que yo puedo hacer. Y podemos vincular todo un documento de PDF a esta plataforma donde muestre los ejemplos de trabajos que yo he hecho. Eso sería como experiencia. Si tienes eso, bien puedes hacerlo. Si no, no hay problema aún así. Puedes conseguir clientes. Luego le das en siguiente. En siguiente vas a hacer una descripción de lo que realmente puedes hacer. Por ejemplo, en este caso, títulos de proyecto. Yo diseñé, no sé, bla, 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 bla. Podemos escribir cualquier tipo de diseño. Ahora, la descripción. ¿Qué trabajos o qué hice específicamente en ese diseño que realicé? Las habilidades que utilicé para desarrollar ese trabajo o esos trabajos, si voy a escribir varios. Me dice que es máximo cinco. Podemos elegir, en este caso vamos a elegir tres. Además, puedo subir imágenes, puedo agregar archivos adjuntos, puedo hacer lo que quiera. Lo importante es que este perfil quede súper, súper detallado. Ahora le doy siguiente y me va a mostrar cómo es que se ve mi perfil, cómo se va a ver mi perfil para las personas que busquen este trabajo. Esta sería mi experiencia, todo lo que aparece aquí. Ahora, en la siguiente voy a hacer una pequeña descripción sobre mí, en qué es lo que soy bueno, qué sé hacer, qué vengo a hacer en esta plataforma, una historia laboral. También otras características que debo elegir. Por ejemplo, yo soy estudiante de diseño gráfico. Vengo aquí a desarrollar una campaña de publicidad. Eso es una pequeña descripción. Obviamente tú debes hacerla un poco más detallada. La historia laboral. Aquí voy a escribir cuánto tiempo o todo lo que sé hacer, todos los trabajos que he tenido, las experiencias en las que me he envuelto y cosas así. Tú puedes hacer un completo párrafo bien redactado que te permita ver mucho más profesional. Ese es el objetivo. Una vez terminado eso, vamos a elegir los idiomas que manejas. Por ejemplo, en este caso manejo el idioma inglés, intermedio y también manejo el idioma español. Con eso puedo empezar a trabajar. Le doy siguiente. Aquí me dice que ya terminé. Tu perfil está pendiente. Se demora aproximadamente 24 horas para hacerme la revisión de mi perfil y podérmelo activar. 24 horas laborales o hasta 15 días. No te preocupes por eso que te lo habilitan al día siguiente más tardar a más o menos a esta misma hora. Obviamente en días hábiles. Aquí ya tienes tu perfil diseñado. Ya lo tienes creado. Ya lo que falta es que te lo habiliten y luego empezar a trabajar. Muy bien, aquí tengo mi plataforma. Ahora vamos a ver cómo empezar a conseguir trabajos, cómo empezar a conseguir proyectos. Antes de todo, antes de nada, necesitas habilitar tus métodos de pago. Debes certificar tus métodos de pago. En este cuadro que ves aquí en el lado izquierdo, vamos a darle clic en opciones de retiro. Las opciones de retiro que yo voy a tener. En este caso, para esta plataforma te recomienda Payoneer, que es una plataforma que puedes utilizar si eres latino, si estás en estos diferentes países. Obviamente, pero eso dice ahí, pero en general en casi toda Latinoamérica funciona. O si no, puedes utilizar la confiable PayPal, que es la que más las personas utilizan. Aquí puedes leer el porcentaje de ganancias con las que la plataforma se va a quedar por cada trabajo que hagas o por las transacciones que van a realizar. Además, que te va a permitir definir cada cuánto tú quieres que te paguen, dependiendo de la cantidad de dinero que tengas. Por ejemplo, si quiero que me paguen cada 50 dólares, cada 100 dólares, cada 200 dólares, pongamos 200 por el motivo de este video. Y puedes elegir eso y automáticamente te van a ir pagando a tu cuenta de Payoneer o a la cuenta de PayPal que hayas elegido. Ahora, puedes adaptar o crear tu tarjeta de crédito, si es que tienes una, o asociarla a esta plataforma también para que te paguen por ahí. Ahora bien, viene lo importante, cómo buscar trabajo. Le vas a ir a la parte de arriba donde dice busca trabajo. Y aquí podemos ver las diferentes opciones, proyectos con mis habilidades, mi perfil exactamente así como yo lo detallé para qué sería bueno. Solo me va a lanzar los proyectos en los que Workana considera que yo podría desarrollar. También un plan de beneficios o también podría enviarme o certificar mis habilidades o mis clientes favoritos. Este de mis clientes favoritos es simplemente que si me gusta trabajar con alguien o lo puedo llevar o catalogar como un cliente favorito. Puedo hacerle descuentos, puedo hacer trabajos mucho más flexibles con esta persona o con estos clientes. Voy a darle clic en cualquiera de estos para buscar mis proyectos. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a darle clic en buscar proyectos. Una vez le des clic en buscar proyectos, te van a aparecer todos los proyectos que están disponibles para poder acceder al trabajo. Aquí vas a ver la descripción de estos, lo que se necesita e incluso podrás ver el pago que se está ofreciendo por estos trabajos. Simplemente léelos, identifícalos, cuáles son los que tú podrías hacer. Puedes enviar una propuesta o puedes enviar preguntas si es que no entiendes qué es lo que realmente quiere el cliente para hacer ese trabajo. Además, podrás ver el idioma en que el cliente lo quiere y podrás comunicarte con él para poder tener una conversación y llegar a un acuerdo para el diseño del trabajo. Además de eso, puedes ir a buscar mis habilidades y también te van a aparecer los trabajos que tú quieres hacer o que tu perfil dice que eres bueno para hacer. También puedes ir a mis proyectos. Obviamente en este, como lo acabamos de crear, está vacío. Pero aquí estarán todos los proyectos que ya aceptaste o que están en proyecto de negociación y que probablemente vas a aceptar en un futuro. Y aquí van a estar todos. Así que cuando entres, mira los trabajos que tienes que hacer, desarrollarlos rápidamente y organizarte de una manera mucho más fácil. Y luego están mis finanzas. Obviamente esto no está habilitado porque mi cuenta no está habilitada, lo estará en 24 horas. Y además no he tenido ni un solo cliente. Por estas razones no podríamos ver mis finanzas. De esta manera es como tú puedes llegar con suscribirte a la plataforma, esperar hasta que te habiliten y luego empezar a buscar proyectos. O hacer lo mejor posible con estos proyectos para que te elijan o para que tú puedas tener la mayor cantidad de referencias. Aquí donde dice David Mena o debajo donde dice David Mena estarán mis estrellas. Dependiendo de la cantidad de estrellas en amarillo que tenga, pues así será mi popularidad. Y obviamente me van a elegir entre más popular sea. De esta manera es como tú podrás avanzar y ser un profesional en Workana y ganar mucho dinero, obviamente. Muy bien, acabas de aprender cómo se usa la plataforma Workana. Espero que esta información te haya servido muchísimo. No olvides suscribirte a este canal, darle un like a este video ya que se lo merece. Ah, y además activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. No siendo más, nos vemos en el próximo video, el cual te voy a dejar aquí abajo. Dale click, bye.